Hoy sonríe mi corazón Hoy por fin ha salido el sol Todo es luz, amor e ilusión Hoy mis ojos brillan de emoción Hoy el tiempo cayó ante mis pies Hoy he sido lo que quise ser Hoy estoy como quise estar Aunque estoy comenzando otra vez Volveré de nuevo a intentar Esta vez con más fuerza que ayer Solo así Podré demostrar lo que vine anhelando hasta hoy Volveré de nuevo a intentar Esta vez con más fuerza que ayer Solo así Podré demostrar lo que vine anhelando hasta hoy Hoy suspira mi corazón Hoy me siento lleno de emoción Hoy por fin para mí ha salido el sol Hoy suspira mi corazón Es que la vida me ha enseñado a levantarme cuando caigo Ese es mi secreto, esa es mi razón Hoy suspira mi corazón Y cantaré lleno de alegría Hoy por fin ha llegado el día De realizar mi ilusión Hoy suspira mi corazón Si tú me ves que en sueño Soñaba con grabar conmigo en Mendoza Y aquí estoy Hermano mío Que Dios te bendiga Hoy suspira mi corazón Si tú ves que en tu sueño no se ha cumplido Inténtalo de nuevo Y verás que saldrá mejor Hoy suspira mi corazón No dejes, no dejes, no dejes, no dejes, no dejes, no dejes para mañana Caballero mira lo que puedes hacer hoy Hoy suspira mi corazón Y seguiré de frente pa'lante y pa'lante Que voy contento con la suerte que me da Dios Hoy suspira mi corazón Pa'lante que voy Díselo Sabroso Ay mamá Baby you man Sabroso Tinta Tinta Gracias por ver el video.